Hola chicos, estamos con la segunda parte, no sé si alguien haría la segunda parte, pero ya la traje Ok, no me da la cara, pero mira la cara Ok, eso es creepy Tristemente la segunda parte se está, tío, así que bueno, ya Soy la peor en esta, tío, pero bueno, ya fue, lo tengo que hacer por ustedes, lo estoy haciendo, chicos Plasher, por favor, suplico plasher, suplico plasher Paula, Paula, Paula Vamos, vamos a morir Vamos a morir Hola, ¿está nuestra área en el estacion? Atención, un monstruo es el estacion, vamos al garaje No, tenemos que ir al garaje, pero pusieron cosas Estos son bien malditos los pipas He llegado malditos los pipas Chicos, porque creo que por aquí cerca se regenera la pipa y me da como viento Me enviaron un audio del secretario de... Muy bien, soltemos Es infección Así que no son problemas Porque infección es lo peor Tiene que ser muy bueno No te va a salir Bueno chicos Vamos a subir A agarrar esta llave No me acuerdo si había visto A la llave inglesa ¡Uy Dios! Son dos ¿Por qué fueron tan doopsi? No me vieron Bueno, yo creo que también fui medio noop Porque me acabo de pasar El martillo y yo necesitaba El martillo Me moví para estar aquí Y me atraparon Así que es mi momento Una navegación Una navegación ¡Gray! ¡Game over! Ok, ¿por qué siempre me pasa esto? ¿Por qué siempre? ¡Odio cuando me pasa esto! Ok, ahora me volvés a llamar Perdón, jueves No pasa nada Estoy poniendo... No sé lo que le... No sé lo que le... Chicos Estoy diciendo que estoy diciendo un reto Pero creo que van a... Voy a ganar este nivel ¿Qué les dije? ¡Oh, what? Chicos, perdón Se le cayó la leche a mi madre ¡Oh, soy yo! No lo haré Es que no tenía ni idea Y me tocó ser pigi ¡Oh, it didn't make sexy! Tengo cara de porco Pero yo lo soy hoy Y no... ¡Socca rica! Voy para acá Tengo una hecha Y lo haré Porque yo soy perrina, güey ¡Uh, uh, uh, uh! Ok, no, en realidad no Vamos a por ella 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 ¡Ya tengo a una presa! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Paula! Mataron a mi amiga No Ok, no la mataron Exactamente Y la tampoco Juana, estoy re bug Le mato Mr. P Sí, ya me di cuenta La mía, pero... Pero... ¡No! Me quiero matar Me acabo de perder Me acabo de perder Me acabo de perder, chicos Gracias, señor P Gracias, señor P El señor P Veo que me... Que hace mis órdenes No voy a seguir al señor P No sé para dónde quiere ir Lo hizo A ver... A ver... ¿Quién más queda? Quiero la tipa esta gordilla Se cayó en mi trampa Veo que la gente se regenera Como por aquí No me puedo subir arriba A George Vayanme, vayanme 오래came No me caeré Por dónde se regenera Estoy poniendo trampas Para escuchar El ruido De alguna de mis babies Y poder saber Si se trabó algún tipazo ¡Wow!